de este evento. Así que Anabel, adelante, buenas tardes a todos. Anabel, si puedes por favor abrir tu micrófono. Ahí vimos que tenías la cámara encendida. Estamos esperando entrar live para que todo quede en las distintas plataformas. Anabel, creo que ya sí. Vamos a ver si puedes acceder en este momento. Porque ya estamos live en YouTube, según tenemos la notificación por acá. A ver, a ver. Anabel, tienes tu micrófono en silencio. Ok, muy buenas tardes. Su Excelencia, señor Mokbul Ali Ove, embajador de su majestad británica. Su Excelencia, señora Elizabeth Flynn, subjefe de misión de la embajada británica. Honorable señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Doctora Mercedes Carmen Capellán, presidente de la Fundación Madre y Maestra. Ingeniero Edwin Hernández, director ejecutivo de la Fundación. Miembros del Hub de Santo Domingo de Global Shapers. Miembros, autoridades universitarias de nuestra Madre y Maestra. Distinguidos panelistas, invitados, amigos todos. Tengo el honor de mencionar que soy Shivening alumna 2017. Miembro de Global Shapers y directora del BBE en la Fundación Madre y Maestra de la Pucamaima. Estaba orgullosa de que gracias a los destacados aportes de estas instituciones, este evento ha sido posible hoy. La historia de esta iniciativa se basa en un proceso de concientización personal sobre la importancia de la sostenibilidad. Como auditor de normas ISO, pude contrastar el impacto de las empresas que monitoreaban indicadores innovaban para ser sostenibles y las que no. Notando el triángulo medio ambiente, factor social y económico a nivel organizacional para un desarrollo realista y resiliente. Es decir, un crecimiento coherente con el medio ambiente y con nuestras comunidades. A través del programa de financiamiento para becarios, Shivening Outland Program Fund, pudimos materializar esta idea con miras a aportar al desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Digo mencionar el rol de principales actores en la organización de este evento. Shivening Outland Association, la Embajada Británica en República Dominicana, la Fundación Madre y Maestra, la comunidad de jóvenes global shapers. Además, agradecer los aportes de Bishan y PNUD y panelistas. El comité organizador contó con jóvenes líderes que están aquí presentes. Felicidades a ustedes, estoy segura que hoy será el punto de inflexión para emprender soluciones innovadoras en nuestros puestos de trabajo como gerentes de empresas que conduzcan a la sostenibilidad, desde crear consumidores responsables hasta productos y servicios sostenibles que aseguren la preservación de nuestro medio ambiente y un desarrollo integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel, por estas palabras introductorias para, de inmediato, entonces, dar paso, escuchar ahora las palabras de la doctora Mercedes Capellan de la Fundación Madre y Maestra. Así que adelante. Muchísimas gracias, Karina. Como presidenta de la Fundación Madre y Maestra, le doy la cordial bienvenida a todos. La fundación valora y saluda a las instituciones que apoyan este evento, como la Embajada Británica, el Chifney Alumni Program Fund, Global Shapers, así como los interesantísimos panelistas de esta conferencia, creando modelos de negocios sostenibles. Hoy día vemos como todas, casi todas las empresas están inclinadas a tomar acciones y definir políticas que permitan mejorar su competitividad, pero sin dejar nunca a un lado las condiciones económicas y sociales de todas las comunidades donde se operan. Trabajar, trabajar junto con la comunidad, colaborando con el medio ambiente, es lo que mejora sin duda el posicionamiento institucional y que contribuye a manejar una empresa con un gobierno corporativo transparente. Además, las empresas tienen que ser sostenible económicamente, pero a la vez estar en un equilibrio social, ambiental, para tener una buena reputación ante todos sus grupos de intereses, ante la opinión pública en general. Así vemos como la supervivencia de las empresas está basada en estas variables. Todos estos temas es lo que nuestros expositores nos traerán hoy y que les puedo asegurar que van un poquito más allá de lo que tradicionalmente conocemos como la responsabilidad social corporativa, que es únicamente hasta hoy un concepto de civilismo, de filantropía, una obra de bien, que se hace muchas veces por presiones externas y que de manera, y se hacen también de manera discrecional, totalmente desligada a la generación de beneficio, que es lo que hoy día, estoy seguro, vamos a oír hoy, porque esto es lo que en esta época moderna se logra y se hace como gestión de negocio. Se trata de crear valor donde se benefician en conjunto la comunidad y la empresa. Estoy segura que hoy nos daremos un banquete escuchando nuestros panelistas hablar de negocio sostenible y de seguro vamos a hablar del concepto de valor compartido, que es lo que puedo decirles con mucho placer. Hemos venido desarrollando en la empresa donde me desempeño, en Grupo M y Codevi en la frontera. Disfrutemos de este panel. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mercedes Capellán por estas palabras introductorias y por supuesto por todo el apoyo para que este seminario en el día de hoy fuera una realidad. En este momento cedemos la intervención a su excelencia, el embajador Mughul Ali O'Re. Así que adelante. Buenas tardes a todos. Chivnik es el programa internacional de becas del gobierno del Reino Unido, cuyo enfoque es el desarrollo de futuros líderes globales con la meta de que surtan cambio positivo en el mundo, por lo que estamos muy orgullosos de este evento. Antes de continuar, quiero saludar a los distinguidos miembros de esta mesa de honor. Presidenta de la Fundación Madre y Maestra, doctora Mercedes Carmen Capellán, director de la FMM, señor Edwin Hernández, miembros del Hub de Santo Domingo de Global Shapers, autoridades universitarias de la Madre y Maestra, nuestra subjefa de misión de la Embajada Británica, Elizabeth Benn, y también expositores de esta conferencia como co-anfitriones de la Conferencia Anual Climática de las Naciones Unidas COP26, la cual se llevará a cabo el próximo mes de noviembre del 2021. Uno, Reino Unido ha hecho un llamado mundial para que este sea el año de la acción climática. Me alegra que la República Dominicana y el Reino Unido sean aliados, comprometidos en contra de los vectores del cambio climático y que están trabajando cercanamente para alcanzar la meta principal de la COP26. Este es un año crítico para el futuro de nuestro planeta y debemos aumentar nuestra ambición colectiva para detener las actividades responsables de los efectos devastadores que podemos notar alrededor del mundo. Un esfuerzo concertado y global entre gobiernos, el mundo de los negocios y la sociedad civil sigue siendo la ruta más efectiva para lograr esta meta y la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que acentuar esta ambición. Tenemos la oportunidad de reenfocar a las economías hacia una recuperación verde y volver a construirlas de manera más sostenible. No tengo la más mínima duda de que esta conferencia será una excelente oportunidad para aprender los unos de los otros, combatir experiencias y identificar cómo sus propios modelos de negocio pueden ser adaptados para aportar a este esfuerzo internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con las intervenciones muy amadas. Vamos a ceder la palabra en estos momentos al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, licenciado Orlando Jorge Mera, adelante. ¿Tiene su micrófono en silencio? Vamos a ver, ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, honorable señor embajador de Reino Unido en República Dominicana, señores de la Fundación Madre y Maestra, y a todos los demás panelistas que nos acompañan, incluyendo a la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana. Un saludo a todos. Agradezco a la Embajada Británica en Santo Domingo, a la Fundación Madre y Maestra, y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras entidades, por auspiciar esta conferencia virtual, titulada Creando Modelos de Negocios Sostenibles, Aplicaciones Exitosas. Un tema muy apropiado para estos tiempos. En los últimos años, el mercado les ha exigido a los emprendedores desarrollar sus modelos de negocio, teniendo en cuenta los impactos ambientales y sociales, no solo los económicos que pudieran generar. En un sistema económico en el que los procesos de industrialización han sido una de las causas más determinantes del cambio climático, los países han asumido compromisos globales para detener el calentamiento global. Al propio tiempo, las empresas, cada vez más, comprenden la necesidad de modificar sus modelos de negocio y plantear oportunidades que, además de representar fuentes de crecimiento, minimicen su impacto al medio ambiente. Dicho sea de paso, tal como ha mencionado el señor embajador del Reino Unido, la conferencia COP26, la 26ª conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático será en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre del año 2026, fecha propicia en la que esperamos representar dignamente a República Dominicana. Y aprovecho para informar, para anunciar, que el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, estará presente en esa importante conferencia. Sin embargo, el que puede ser un desafío para las grandes compañías, para los niños, se ha convertido en la posibilidad de crear a tiempo, estrategias, que les permitan desarrollar sus actividades con una mayor responsabilidad hacia la sociedad y hacia la conservación de los recursos naturales. En República Dominicana, el concepto de negocio sostenible está atado a lo que significa la sostenibilidad económica, un tema en el que se viene trabajando desde hace más o menos 20 años, a raíz de la promulgación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, número 6400. Durante este tiempo, muchas empresas, especialmente las más grandes, comenzaron a repensar su planificación y sus objetivos, con el fin de fortalecer sus estrategias de negocios, involucrando el concepto de sostenibilidad, que es básicamente un cambio de visión para, por múltiples vías, con nuevas oportunidades, con uso de tecnologías apropiadas, hacer negocios rentables, reduciendo los efectos permanentes que estos puedan ocasionar al planeta. La Ley 6400 define al desarrollo sostenible como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Cierre de cita. En nuestro país, el concepto de negocios sostenibles o negocios verdes se fundamenta en la política de consumo y producción sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que, posterior a la ley, creó un programa que vino a alinearse con los ejes tercero y cuarto de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente, para responder al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre consumo y producción sostenible, el cual es un acelerador para el cumplimiento de otros cuatro ODS, el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 9, industria, innovación e infraestructura y el 11, ciudades y comunidades sostenibles. En la Dirección de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio, se ha estado trabajando con empresas e instituciones públicas y privadas con acciones de promoción del consumo y producción sostenibles para, en unos casos, identificar e implementar buenas prácticas de producción y consumo sostenibles y, en otros, para desarrollar y otorgar incentivos para la implementación efectiva de estas prácticas. En el mismo orden, hemos dado seguimiento al Acuerdo de Producción Sostenible con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, COFENAGRO, que es una de las seis alianzas públicos-privadas que ha firmado este ministerio y en la cual también participan el Ministerio de Industria y Comercio y el Consejo Nacional de Competitividad. Adicionalmente, el país promueve las alianzas sur-sur con la inclusión de la República Dominicana en la Alianza Regional de Producción y Consumos Sostenibles, donde comparte con países similares al nuestro en la región sus experiencias y lecciones aprendidas en este tema. En los próximos días, trabajaremos para crear en el propio Ministerio de Medio Ambiente la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, que proporcionará herramientas para la planificación y la toma de decisiones. El interés es apoyar el desarrollo de una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional orientada al crecimiento económico y la generación de empleos. De igual manera, motivamos y hemos estado motivando a la banca dominicana para que aproveche la gran oferta de capital sensible a inversiones sostenibles. Recordemos que el sector financiero dominicano puede acceder a capitales para inversión en la banca verde mundial. El país, por tanto, debe también fomentar el acceso de las empresas a los programas de la banca verde nacional, en especial a las pequeñas y medianas empresas que tienen un peso importante en la economía nacional. Entendemos como banca verde aquellas entidades financieras que ofrecen financiación a proyectos de naturaleza sostenible que fortalecen la economía circular. Esta puede ser una importante estrategia para la adaptación y mitigación al desafío del cambio climático. Las principales áreas de intervención temática del país para fines de negocio sostenible tienen que ver con la energía, la certificación de productos, la agricultura sostenible, el ecoturismo, la gestión de residuos sólidos, la infraestructura y el transporte. Este es un tema prioritario para nuestra gestión y en la agenda de gobierno del presidente Luis Abinader, porque en adición a los beneficios que generan las buenas prácticas, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible está unido a las metas nacionales y a la responsabilidad con las futuras generaciones, a la protección de nuestros recursos naturales, nacionales y a la calidad ambiental, que son el corazón de nuestro ministerio. Reitero mi agradecimiento por esta invitación y gratifico el compromiso de nuestra gestión con el apoyo a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Ministro, gracias a usted por dedicarnos estos minutos para la apertura de este seminario virtual. Un agradecimiento muy especial de parte de todo el comité organizador. Ahora sí, señores, vamos a entrar en materia con el contenido de lo que es este seminario. Entonces vamos a empezar las intervenciones de nuestros panelistas con Inca Matila, quien es la representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana desde el 1 de abril del año 2019. Le cedemos la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial, embajador. Un gusto por esta vía y le fue muy bien este discurso en español. Así que, felicitaciones. También un saludo y un excelente ministro que nos ha podido acompañar en esta apertura que muestra también el compromiso que se está dando prosostenibilidad en el país. Y claro, Anabel, una felicitación muy especial. Esto es gran logro. Tenemos más de 200 personas conectadas, más los que nos están siguiendo en este momento en YouTube. Y mis queridos y queridas copanelistas, yo creo que vamos a la materia. Alina, si me ayudas con compartir la pantalla, tengo unas poquísimas diapositivas, pero ayuda para arrancar con el asunto. Vamos ya directamente a la siguiente. A todos los que estamos conectados y realmente buenas noches a todas y todas. Quiero empezar con una reflexión lo que tiene que ver con el desarrollo que hemos visto en los últimos 100 años. Prácticamente como humanidad hemos prosperado de una manera nunca antes visto los últimos 100 años para mejorar nuestro bienestar y tener expectativa de vivir una vida digna que nunca antes fue posible. Ya, sin embargo, en 2011, nuestro Informe de Desarrollo Humano sobre el Desarrollo Sostenible planteó que este progreso fue a expensas de deterioro ambiental, una mayor equidad y construyendo también nuevo tipo de amenazas que pueden afectar todo lo logrado, como, por ejemplo, cambio climático. Incluso esta tremenda pandemia que estamos viviendo en este momento tiene orígenes en las acciones humanas. El modelo de negocios tradicional está basado en un enfoque de economía lineal, basado en extracción, producción, consumo y desperdicio. Este enfoque ha sido indudablemente exitoso en términos económicos, pero a la vez ha causado estas otras amenazas que estamos experimentando. claramente hay una conciencia que se ya mencionó, que los recursos disponibles, los recursos naturales disponibles para actividades son finitos. Y hoy es realmente imperativo hacer uso racional sostenible de los mismos. En esta pequeña intervención me han dado la gran tarea de explicar algunos de los conceptos básicos. Lo voy a hacer desde mirada de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y dar también algunas apuestas que hemos estado promoviendo con institucionalidad del país y un sinnúmero de otros actores aquí en República Dominicana. Así que vamos para adelante para la siguiente dispositiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una hoja de ruta, una visión aspiracional a favor de las personas, el planeta y prosperidad. Que también tiene al centro la intención de fortalecer la paz universal y acceso a la justicia y una institucionalidad cada vez más fortalecida. De cierta manera, se unió la Agenda de ODM, los Objetivos de Desarrollo Millennium, y una dimensión importantísima de los compromisos de sostenibilidad, destacando que el desarrollo humano sin esta dimensión de sostenibilidad no será posible. Otro elemento que puso muy al centro de esta agenda son las alianzas. Claramente, es una agenda que requiere y llama a unir todos los esfuerzos de una sociedad. Los ODS presentan una oportunidad para desarrollar e implementar soluciones y tecnologías desde el empresariado de este sector privado que permitan hacer frente a estos retos más grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible. Estamos en un mundo bien complejo donde también los desafíos que estamos enfrentando requieren nuevos tipos de soluciones. Claramente, esta agenda de ODS es la agenda 2030, la gran hoja de ruta también puede ayudar a conectar las estrategias de negocio a las prioridades globales e identificar oportunidades de gana-gana. Está muy demostrado hoy en día que sostenibilidad también puede ser un buen negocio a través de identificación de futuras oportunidades de negocio, mejorar el valor de sostenibilidad empresarial, fortalecer, por ejemplo, las relaciones entre actores y estar al día con el desarrollo de políticas públicas y estas grandes alianzas y estabilizar también sociedades y mercados, una precondición para cualquier tipo de negocio exitoso hoy en día. Y claramente también ofrece una base de un lenguaje y una visión común. Esta agenda 2030 como una visión aspiratoria es probablemente hoy, este día que estamos teniendo este conversatorio más importante que nunca. Estamos viviendo los tremendos efectos de este shock de salud, de esta pandemia de COVID-19 que va mucho más allá de una dimensión de salud. Estamos experimentando impactos socioeconómicos nunca antes previstos en la historia. Y lo que estamos también viendo es que los impactos socioeconómicos están interactuando con los desafíos, incluyendo los desafíos ambientales preexistentes a la pandemia. Por esta razón desde Naciones Unidas y por supuesto desde PNUD estamos haciendo un llamado que en esta búsqueda de una respuesta y recuperación socioeconómica a la pandemia no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante para buscar una nueva normalidad más sostenible, más resiliente y más inclusiva. Y claramente hay un dato interesante, los países que más habían avanzado hacia el logro de la Agenda 2030 también han sido los países que mejor respuesta y mejor resiliencia a los efectos diversos de esta pandemia han tenido. Vamos para el siguiente. La pregunta central de esta noche, ¿qué son los negocios sostenibles? A mí me gusta personalmente y lo reflexionamos con mi equipo al preparar esta ponencia que prácticamente hay una buena definición de este Howard Business que definió las prácticas sostenibles como aquellas que primero como mínimo no dañan a las personas o el planeta y en mejor de casos crean valor positiva en términos de sostenibilidad. Es decir, se enfocan a mejorar el desempeño ambiental, social, pero también las bases de gobernanza en las áreas en las empresas o marca tiene un impacto ambiental o social material. Cuando hablamos de la importancia de estos negocios sostenibles del tema de hoy debemos también partir sobre por qué es tan importante y creo que cuando uno piensa, cuando pensé la respuesta más sencilla para esta pregunta es principalmente que estamos viviendo un crédito. Actualmente, debido a la forma que estamos consumiendo y produciendo, estamos dejando una huella ambiental que prácticamente estamos consumiendo ya adelantado 1.5 planetas cuando solamente tenemos una. Claramente también quiero destacar en esta introducción las oportunidades que se están abriendo en combinación con acciones de gobiernos y otros actores, las empresas que toman medidas sobre el cambio climático mediante la opción de políticas, tecnologías y estrategias ecológicas para el crecimiento podrían también obtener, según unas recientes estimaciones, un total de 26 billones de beneficios económicos. Nuevamente, el mensaje de gana-gana. También aquí en República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Empires, recientemente sacamos una encuesta nacional de desarrollo industrial, sostenibilidad empresarial, que pone también evidencia que a pesar de este gran compromiso que estamos mirando en República Dominicana, hay un camino por andar y en este momento 25% de las empresas dominicanas están priorizando claramente la sostenibilidad que todavía necesitamos subir este porcentaje. 33% conoce los objetivos de desarrollo sostenibles y en términos de las tres heres, las tres heres de Gini, reducir, reutilizar y reciclar, solo un poco menos de 28% clasifica sus residuos y 30% recicla. Y solo 3.5% realiza mediciones de sus emisiones atmosféricas. Vamos para siguiente, simplemente para poner algunos de los modelos alternativas, qué significa economía verde, economía azul, economía circular. Cuando hablamos de economía verde, según la definición del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se detiene la economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social mientras se reducen significativamente los riesgos medioambientales y escasez ecológica. De cierta manera, aborda las tres vertidientes o principios de la sostenibilidad, la dimensión social, la dimensión económica y, por supuesto, la dimensión ambiental. Ya mirando cuando hablamos de economía azul y creo que aquí tenemos un tremendo potencial para República Dominicana, se refiere a una economía oceánica sostenible que emerge cuando las actividades económicas están en equilibrio con la capacidad a largo plazo de los ecosistemas oceánicos para respaldar esta actividad y permanecer resistente y saludable. Especialmente en el concepto de economía azul es como un lente para ver y desarrollar agendas de políticas que mejoran simultáneamente la salud de los océanos y el crecimiento económico de manera compatible. De cierta manera, también se utiliza y valora el capital natural oceánica de manera correcta. Economía circular, claramente creemos también que aquí hay una tremenda oportunidad, invita principalmente a transformar este modelo de liderazgo a modelo de negocio de sectores productivos y empresas hacia un enfoque rentable que maximiza el uso de la materia prima y sus productos y minimiza los residuos generados. Se trata de cambiar la forma que actualmente producimos y consumimos, como también mencionó el ministro, cerrando los ciclos de producción y manteniendo el flujo constante de recursos naturales. En síntesis, se trata de reducir nuestra huella ecológica. Ya mirando otras alternativas y también los nuevos modelos emergentes, estamos también mirando prácticamente todos los sectores económicos ejemplos de economía colaborativa que se refiere a un modelo en que los servicios son considerados bienes de intercambio. Como su propio nombre indica, se trata de un modelo centrado en la colaboración y ayuda mutua, pero sin olvidar que siempre se puede buscar también este beneficio económico sin olvidar esta dimensión social y ambiental. Ya para cerrar y para dar, por supuesto, también espacio para los demás panelistas que realmente hoy estamos contando con un panel algunas de las apuestas junto con actores de República Dominicana que estamos empujando aquí, quiero mencionar y re-mencionar porque también fue mencionado por el ministro la gran hoja de ruta de producción sostenible y consumo sostenible. Prácticamente un trabajo que después meses de trabajo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria Comercio y Pymes junto con la Secretaría de ODS de este Ministerio de Economía Planesia y Desarrollo y Acompañamiento de nosotros varios actores del sector privado se pudo poner en circulación esta hoja de ruta que representa un instrumento renovado que renueva el compromiso entre el gobierno sector privado y sociedad civil para avanzar con pasos muy concretos hacia una visión de sostenibilidad eso es muy importante porque esta dimensión de producción y consumo sostenible ha sido identificado como uno de los aceleradores para impulsar adelante toda la Agenda 2030 en caso de República Dominicana también quiero hacer unas menciones muy cortitas a prácticas prometedoras que lanzamos este año juntamente con Conec desde PNUD que identificamos 15 prácticas prometedoras desde esta visión de la Agenda 2030 donde vemos que no solamente acciones digamos de responsabilidad empresarial sino las mismas estrategias de negocio están tomando en cuenta esta visión de los ODS y han podido impulsar digamos algunas experiencias bien interesantes pro desarrollo sostenible en República Dominicana así que atentos para la siguiente postulación de 2021 luego también hablando ya como el siguiente paso con los estándares de algunas herramientas que estamos trayendo con fuerza para República Dominicana que PNUD a nivel global está desarrollando uno tiene que ver con los estándares de impacto de los ODS o prácticamente ya ofrecer herramientas metodologías bien rigurosas para valorar marcas y estrategias de negocio y su impacto a toda la agenda 2030 y identificar las transformaciones necesarias en este sentido también quiero mencionar Business Call to Action que es una iniciativa bien interesante que ya se tiene en función desde 2008 y que tiene el objetivo de acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible desafiando a las empresas a desarrollar modelos comerciales inclusivos que involucren las personas de base de pirámide económico como consumidores productores proveedores distribuidos bienes de servicios y empleos y por supuesto aquí también necesitamos mencionar los sellos el sello de igualando RD de género y RD incluye de personas de discapacidad como también las otras dimensiones de sostenibilidad se puede tomar en cuenta culmino con un mensaje sobre financiamiento para respuesta de recuperación socioeconómica de esta COVID y financiamiento de la agenda 2030 a más medial y largo plazo recientemente se ha logrado emitir ya bonos de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos una experiencia primaria novedosa para todo el mundo desde México donde claramente se pudo también poner en prueba el apetito de los mercados financieros para este tipo de instrumentos de financiación y que por ejemplo en caso de México se pudo capitalizar 700 millones de dólares en un tiempo razonable con finalidad de inversiones pro agenda 2030 y pro sostenibilidad entonces ahí también hay toda una gama de instrumentos financieros que podríamos ir y seguir aplicando aquí en República Dominicana voy a dar espacio ya para los demás expositores y ojalá esta introducción ha dado el piso para ya ver en detalle los más ejemplos en práctica en este maravilloso República Dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias a Inca Matilas representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana y efectivamente ya con esta intervención sentamos las bases para las próximas intervenciones de los demás panelistas y la siguiente ponencia estará con el siguiente enfoque innovación como mecanismo de valor compartido para la sostenibilidad aplicaciones a modelos de negocios esto va por César Santos y Yomaira Martino estarán tocando ese tema con nosotros y antes de que inicie con su intervención quiero recordarles a todos los que nos están acompañando a través de las distintas plataformas que al final de este encuentro virtual estaremos habilitando un espacio de preguntas para todos los que tengan dudas en el transcurso de las intervenciones pueden ir colocándolas a través de las distintas plataformas y al final tendremos este espacio para que los panelistas puedan responder a sus inquietudes ahora sí escuchamos la intervención de César Santos y Yomaira Martino bueno pues verdes noches muchísimas gracias a las autoridades británicas de la madre maestra los Schiffning Scholars también a los egresados Pucamani por supuesto a nuestros colegas de Global Shapers por invitarnos a compartir un poco de lo que es nuestra pasión de verdad que para nosotros es un honor haber escuchado la palabra de motivación tanto del ministro Orlando Jorge como la señora Inca Matila quienes representan dos de los organismos más importantes para que hoy hablemos de negocios sostenibles en la República Dominicana precisamente es Día del Emprendedor de la Emprendedora así que también vaya mi saludo a todos los que han encontrado una pasión y una forma de crear valor en República Dominicana a través de de estos negocios bueno pues sin más vamos a hablar un poquito de de esto que ha sido un poco el intro que dio la señora Matila y es que nosotros venimos de de un concepto de la economía de take use waste verdad de tomar de la madre naturaleza procesar y desechar de manera consciente o inconsciente ha sido el modelo que hemos querido transformar y cuando hablamos de negocios sostenibles pues no es no es un tema nuevo es una nomenclatura que hoy conocemos de esta forma pero viene arrastrándose en todos los preámbulos de convenio internacional en todos los informes de parlamentarios como el informe brutna luego en el preámbulo y los principios de estocolmo en el 72 hasta más reciente cumbre de río y acuerdo de parís siempre se habla de la necesidad de reflexionar sobre la forma en que estamos satisfaciendo nuestras necesidades sociales y económicas y esto ha sido precisamente basado en el capital ambiental en una afectación directa a la madre naturaleza que cabe destacar que hasta en nuestra constitución se reconoce la necesidad de hacer un uso eficiente de estos recursos de un aprovechamiento racional los recursos estarán allí para ser usados pero en la forma y fondo que te permite la regulación y por eso es tan importante el órgano rector entonces este modelo que hemos conocido hasta el momento y luego veremos que se profundizará un poco más ha dado el traste con estos límites planetarios que vemos en la presentación es un estudio del centro de estocolmo de medio ambiente de hace unos años donde evidencia unos nueve problemas básicos para lo que son los límites que tiene el planeta la forma en que diríamos no hemos cargado nuestros recursos y voy a destacar básicamente dos la pérdida de la biodiversidad y como ya han hecho mención mis colegas el tema del cambio climático son dos de los desafíos más importantes para nuestra generación pero sobre todo que se han enfatizado en este año 2020 donde estamos viviendo una pandemia que es producto de enfermedades zoonóticas es decir de esa de esa invasión que hemos hecho en la vida silvestre queriéndola domesticar queriéndola consumir en parte de nuestro modelo económico y que a su vez esto ha tenido un efecto en nuestra propia salud lo mismo con el cambio climático es un producto de la forma en que hemos evolucionado industrialmente y de la forma en que hemos consumido porque si bien es cierto que hay una gran extracción de estos recursos energéticos primarios también en la energía secundaria en la electricidad en la forma que la usamos todavía hay una gran oportunidad de mejora en lo que es la existencia un uso racional de este recurso también energético y estas situaciones se vieron combinadas en lo que ha sido el monitoreo que ha hecho la agencia europea espacial donde se ve y en pantalla tenemos el caso de Italia cómo ha mejorado la calidad del aire cuando nos hemos confinado en nuestras casas el hecho de que haya una suspensión de actividades como transporte marítimo transporte aéreo transporte terrestre en la forma en que los conocíamos con la frecuencia en que los conocíamos pero que también las industrias hayan cerrado por un tiempo considerable hizo que gases de efecto invernadero como el dióxido de nitrógeno no me sé el nombre en español pero de nitrógeno se haya esclarecido y haya mejorado muchísimo lo que es la calidad del aire no solamente en Italia ese mismo efecto se evidenció por los satélites de Scopérnico en China también quiere decir que efectivamente hay una correlación entre esto que vemos del confinamiento y la calidad del aire el otro tema es la gestión de nuestros residuos solo con estos dos ejemplos vemos la afectación directa que tiene la forma en que nosotros consumimos y generamos bienes y servicios por lo que es la preservación de nuestro capital esencial que es el capital ambiental con este hecho lo que queremos llamar la atención es que los negocios sostenibles es que el post-COVID la salida a la recuperación económica debe ser apostando un cambio de paradigma y el paradigma que estamos apostando son los tipos de economía que muy bien se esbozaron anteriormente y que se fundamentan en un uso muchísimo más eficiente de lo que ya tenemos no solamente en la naturaleza sino post-industrial que estamos haciendo que estamos haciendo con nuestros residuos que valorización le estamos dando de que manera pueden ser reinsertados en nuestra economía que conciencia tenemos de que si se necesita o no un bien en particular debo priorizar el uso posterior que va a tener ese bien entonces cuando hablamos de los negocios desde el punto de vista de la cadena de valor otra apuesta que llama este cambio de paradigma es que a nosotros como empresarios como industriales como sociedad civil también empecemos a repensar no es un único círculo el de la economía son varios círculos que se mueven en torno a la innovación a la eficiencia a como yo puedo considerar las necesidades de toda mi cadena de valor desde el que me provee los bienes y materiales que necesito para transformarlo en un nuevo producto hasta esos colaboradores internos que tengo como empleados esos competidores que son parte de mi sector ese cliente o usuario final y la sociedad donde yo produzco en su totalidad si yo genero valor para el otro mucho mejor estará mi empresa y por supuesto el país en el contexto en que me desenvuelvo y esa es una gran lección aprendida señores desde este año 2020 del COVID-19 todavía el día de hoy hay problemas por ejemplo y lo veremos más adelante empresas que del todo no están operando o no están sirviendo los bienes tradicionales porque el consumo de su materia prima principal ha estado colapsado o estuvo cerrado o la importación recién se está reactivando entonces además de eso también vimos como el hecho de que el hecho de estar confinados o que tengamos teletrabajo y lo que es la educación desde casa ha hecho que también nuestros colaboradores tengan otro tipo de estrés adicional que debemos considerar en nuestra en nuestra creación de valor en nuestras estrategias de sostenibilidad cada uno de estos actores claves de la cadena de valor de la cadena de suministros si se afecta por las condiciones del contexto ambiental social o económico afecta la productividad de nuestro negocio y este es el llamado del cambio paradigma y de lo que es esta economía colaborativa desde el punto de vista de la gestión de residuos hay un ejemplo muy claro y es la responsabilidad extendida del productor hay casos muy exitosos desde México Chile Brasil que vemos cómo se insertan no solamente nuevamente residuos post-consumo como el caso de los neumáticos a lo que es la cadena de valor sino que también se emplea esa mano de obra que se conocía como informal el caso de los recolectores informales o de los buzos es uno de los ejemplos de cómo la economía circular o los negocios sostenibles se mueven más de una dimensión no es solamente la económica para tener productividad y aprovechar lo que considerábamos como desechos sino es también re insertar otro tipo de actores a esta cadena económica y un poco a lo que se apuesta también un segundito es a que eso que conocemos hoy de la economía lineal que la gran base de la pirámide la parte más ancha es desechar lo que hacemos constantemente se transforme esperamos que antes del 2030 y sobre todo con el contexto tan favorable que tenemos ahora en la República Dominicana en que la base más amplia de la pirámide sea la reducción y esto pasando por unos procesos que veremos de reconocer la separación en origen de saber cuáles tipos de residuos pueden reinsertarse y de qué manera la industria puede aprovechar estos residuos en el caso dominicano hay ya una data importante un ejercicio importante aquí vemos en pantalla un estudio de residuos sólidos desafíos y oportunidades de la ARD que básicamente nos dice no hace un llamado a la atención que todavía el 78% de nuestros residuos tienen la oportunidad de ser reaprovechados de ser reutilizados en este caso ese 22% que vemos ahí corresponde a ese material de vidrio que se reaprovecha en un 80% el ejemplo de esta recuperación de vidrio es un ejemplo prometedor de que si se puede en República Dominicana hace falta mucha sensibilización mucha transferencia de conocimiento a la población de cómo debe hacerse pero también un compromiso firme del empresariado dominicano ya las autoridades están haciendo su parte han hecho un compromiso no solamente con la aprobación de la ley de gestión de residuos sólidos sino también con innovadoras iniciativas como la que anunció el ministro de la creación de una oficina de negocios sostenibles finalmente resumir los aprendizajes sin capital ambiental sin conservación ambiental es casi imposible un desarrollo sostenible e inclusivo otra de las grandes aprendizajes que me gustaría resaltar es que la coordinación científica desde todas las áreas ha sido fortalecido en este proceso del COVID ya vemos como tenemos un centro de data digital interconectado donde tantos médicos como fuerzas armadas como ministerio de ambiente salud han estado monitoreando la evolución del COVID 19 y esa misma intercoordinación esa misma respuesta que ha dado la comunidad científica puede ser aplicada a otros desafíos importantes que tenemos como es el cambio climático el fortalecimiento y la simplificación de procesos sin lugar a dudas es necesaria que la toma de decisiones entre múltiples actores sea cada vez más fácil expedita y transparente es una de las de las lecciones aprendidas que tenemos de la respuesta que hemos dado el COVID sin lugar a dudas esto significa un camino hacia una economía más colaborativa como hemos visto todos todos los actores públicos privados y sociedad civil no hemos abocado a apoyar al país a una recuperación sostenible de esta pandemia y por qué no hacerlo para los desafíos que tenemos en materia de desarrollo y finalmente todo esto debe ir con su con lo que hemos asumido como nuestros compromisos en materia de sostenibilidad tanto en la constitución en la ley estrategia nacional de desarrollo como instrumentos internacionales tan importante como la declaración de los objetivos de desarrollo sostenible el mismo acuerdo de París y otros marcos importantes como es la gestión de riesgo que se incluyen en los marcos de Sendai y de Iogo para mí Yomaira Martino desde Green Energy Dominicana es de verdad un placer haber encontrado un nicho de apoyo y de colaboración en la comunidad dominicana a través de lo que es sostenibilidad y me reitero las órdenes de todos ustedes en la sesión de preguntas y respuestas muchísimas gracias Yomaira por esta intervención cedemos la palabra de inmediato a César para que nos cuente un poco sobre su perspectiva Sí, buenas ¿Me oyen? Sí, César te escuchamos perfectamente Perfecto Bueno haciendo honor a respetar el tema del tiempo que tenemos un reto todos de mantener primero que todo gracias a los organizadores a Egresados Pucamayma a Chevening a la Embajada Británica a Global Shaper y a la Britchan por todo este excelente evento que han estado organizando Segundo gracias por el apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y a las autoridades de la Madre Maestra Bueno siguiendo con la línea de negocios sostenibles prácticamente ya hemos visto como se han hablado de los modelos de economía y de cadena de valor entonces yo me voy a basar me voy a ir al paralelo de energía sociedad innovación y tecnología como eje catalizador de la sostenibilidad de los nuevos modelos de sostenibilidad energía y sociedad vamos a empezar por definir primero que todo todo lo que es sostenible es nosotros humanos sostenibles en el sistema planetario creo que ya todo lo que hemos visto de las COPS lo que ha hecho es evangelizar sobre el tema de que todos somos parte de un ecosistema completo que se llama planeta tierra planeta tierra porque porque nosotros como humanos en el centro de la sostenibilidad lo que buscamos es nuestra sostenibilidad dentro del sistema planetario por eso este gráfico para no abundar mucho parte de lo que es la creencia la creencia que está premiado por el comportamiento humano el conocimiento de las competencias seguido de un layer de sistemas tecnológicos estructuras y sistema social llegando al eje financiero espiritual social donde la parte humana necesita innovación y en el último layer vemos como está el clima la economía los recursos naturales los sistemas políticos y la tecnología ¿por qué hablamos de esto? porque nosotros somos los que debemos cambiar nuestra estructura mental y nuestra forma de requerir servicios y hacer trabajo en esta lámina que estamos viendo esto es una lámina del consumo de energía primaria global del planeta desde 1800 hasta la fecha y vemos que hemos cambiado de un modelo orgánico a un modelo fósil entonces Leslie White decía tiene su teoría de que la evolución cultural o cómo se mide la evolución de una cultura se mide en la cantidad de energía per cápita que consume esa cultura y la eficiencia en la que usa esa energía o sea mientras más energía tú consumes eres más desarrollado culturalmente pero tienes que ser eficiente y ese conjunto te hace una medición de qué tan desarrollado cultural estás pero ¿qué pasa? esa energía primaria todo sale de la tierra entonces lo que hacemos es transformación de la biocapacidad de la tierra a el trabajo que hacemos como humanos de ahí viene el tema de la huella ecológica con la que medimos nuestra huella de vida y vemos cómo a través de la revolución industrial cuando aparece la máquina de vapor un elemento tecnológico hace un cambio en el cual el ser humano puede controlar la energía y vemos cómo pasamos de un modelo orgánico a un modelo fósil donde la energía primaria que al principio era vapor y después electricidad y transporte viene de combustibles fósiles cuando hacemos un análisis ya sabemos el cambio climático no voy a abundar sobre eso pero el cambio climático lo que busca es el efecto invernadero cómo mitigar esas emisiones para evitar el efecto invernadero y el calentamiento global cuando hacemos el análisis de las fuentes de emisión vemos que la energía primaria es más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero donde el uso de la energía en edificios en transporte y en industrias representa el 70% y después viene la parte agrícola después viene el desperdicio waste y después viene la parte industrial y nos vamos inmediatamente al lado derecho del slide donde se ve el triángulo de la vida el triángulo de la vida porque vuelvo y nos ponemos en el eje central nosotros somos los que queremos ser sostenibles dentro del sistema planetario tenemos que cambiar nuestra cultura tenemos que cambiar nuestra forma de ver cómo hacer el trabajo que necesitamos y vemos que la energía primaria el alimento y el agua son el triángulo que garantiza nuestra sobrevivencia en el sistema planetario de aquí a que entonces el mundo está abocado a la reducción de emisiones y esa reducción de emisiones se basa globalmente en un enfoque prioritario a energía como vimos en la gráfica anterior y esa reducción de emisiones y ese nuevo modelo energético para servir los trabajos que necesitamos como raza humana está basado en la 3D más 2E que es digitalización descarbonización descentralización y electrificación de calor y movilidad la digitalización vamos a hablar más adelante la descarbonización no es más que usar energía clean energy o tecnologías que no emitan CO2 o gases de efecto invernadero y la descentralización es usar tecnología disruptiva para generar modelos más sostenibles y eficientes en los puntos donde se necesita el trabajo y así evitar producción de huella miramos a la derecha del slide y vemos que las energías renovables tecnológicamente hablando son la base del 75% de la apuesta mundial de reducción de emisiones donde el 36% es utilizar de forma directa las tecnologías renovables para producir energía y cuando digo energía digo calor biocombustibles hidrógeno y electricidad y el 36% es para hacer electrificación electrificación de la movilidad y electrificación del calor pero esa electrificación la fuente primaria tiene que ser energías renovables por último nos queda un 25% y ese 25% prácticamente muestra que es la eficiencia energética que tan eficientes somos en las transformaciones y las tecnologías que usamos y ahí caemos al tema disruptivo la innovación disruptiva innovación disruptiva ¿por qué? porque como ustedes pueden ver esta es una curva de asociación tecnológica recuerden que el comportamiento y el perfil de nosotros humanos la tecnología es importante para lo que es la evolución cultural entonces estamos llegando a un punto miren las curvas azules representan el teléfono de la electricidad de los carros y para llegar a una absorción de 100% en Estados Unidos se tomó entre 20 y 30 hasta 40 años miren como cuando nos desplazamos a la derecha de la curva vemos todo lo que las tecnologías digitales y vemos como los smartphones la tablet y las redes sociales se absorben en un 100% en menos de 2 años llegando al punto que se llama singularidad tecnológica que es donde la tecnología va a una velocidad exponencial y de ahí entonces entramos al rol de la digitalización todo esto prácticamente lo que necesitamos es lo que ha generado todo este avance tecnológico es una generación importante de información de data bruta esa data bruta se genera a través de sensores tenemos la tecnología del blockchain que lo que hace es ayudar en la trazabilidad identifica puntos como que como yo sé que la energía eléctrica que yo consumo en mi proceso industrial para reducir huellas es renovable yo asocio esos kilovatios producidos en electricidad a un blockchain y ese blockchain me da trazabilidad toda esa información con esos sensores y una trazabilidad genera lo que se llama el big data y toda esa data se genera con el IoT que es el internet de las cosas o sea los equipos están hablando generando la información que se necesita para generar optimización análisis de proyecciones y encontrar nuevos nichos y toda esa data que se genera en la cadena anterior se va a utilizar para generar data bruta en data de información con el artificial intelligence y por eso ustedes ven que la inteligencia artificial está entrando en todo el tema de la digitalización entonces rol de la digitalización el rol de la digitalización prácticamente tiene tres grandes componentes la inteligencia artificial que va a servir para la toma de decisiones a través del manejo de toda esta data información para generar información para nosotros el blockchain que nos va a ayudar a hacer trazabilidad de las transacciones y el internet de las cosas que nos va a ayudar a generar la data precisa de la forma que se necesita para la toma de decisiones con todo esto entonces entramos en el modelo de la sostenibilidad 2020 entonces sostenibilidad 2020 prácticamente como ya todo lo hemos dicho y lo hemos visto al final lo que estamos tratando de hacer es más eficiente y como somos más eficientes midiendo huellas vemos como la empresa está en el eje central y vemos prácticamente los tres alcances con los que se mide el cálculo de huella de una empresa un producto o una persona si cogemos el scope 1 todas las emisiones resultantes de una empresa son el alcance 1 las emisiones alcance 3 indirectas son si nos vamos a la cadena de valor upstream prácticamente es toda la cadena de valor de materiales para la transformación entran en la empresa y ya el producto cuando entra al mercado es el scope 3 de la derecha y el scope 2 es la energía que usamos en vapor o electricidad y todo eso al final es cálculo de huella ese cálculo de huella es importante que se entienda que cálculo de huella de transformación y reducción de huella es ahorro de dinero es ahorro de emisiones y es ser eficiente tratando de ser más sostenibles en el proceso de transformación entonces con todo eso y la tecnología y entendiendo que reducción de huella es reducción de costo y ser eficiente y optimizar los procesos entonces entramos en la creación de valor tenemos en el centro lo que son los modelos de negocios y esos modelos de negocios prácticamente tienen la parte financiera la parte de manufactura la parte de creación de valor intelectual la parte humana como hablamos la relación social y ambiental y la parte natural y con esos componentes tenemos que repensar nuestro modelo de negocio ver las oportunidades que trae el cambiar el mindset tenemos nosotros que cambiar la forma y utilizar las tecnologías disruptivas y tecnologías nuevas para apoyar en la creación de valor apoyar en la reducción y pasar en lo que dice un profesor de MIT que es que con la innovación hay que llegar a ganar dinero porque la otra parte es la invención invención es cuando gastamos dinero para crear algo pero en el punto que estamos tecnológico histórico podemos tomar de lo que hay creado para generar un modelo más sostenible tomando en cuenta todas las variables de entrada y generar una salida que sea más sostenible para el mismo trabajo como mencionó Inca en su participación prácticamente ya existen mecanismos que toman en cuenta los tres ejes para la inversión que son lo ESG Environmental Social and Governance que están rigiendo por decirlo así principios de inversión responsable acuerdo de de París la carboneutralidad los reducción de emisiones que se hacen certificados bajo Gold Standard empresas que se unen al Global Compact y todo esto reportando bajo los principios de científicos del cálculo de externalidades positivas en el triple impacto como yo hago un proceso que sea más inclusive social menos emisión de impacto o sea reducción de huella y que sea rentable y reportando bajo reportes integrados y tomando en cuenta las estándares de sostenibilidad que son los SAS dicho esto prácticamente entramos entonces en la última fase ya de mi presentación que es todo esto nos lleva al concepto de Smart Cities y Industria 4.0 Industria 4.0 que prácticamente es que pasamos de la revolución industrial donde usábamos vapor para hacer el trabajo a la Industria 2.0 que era cuando usábamos la electricidad para hacer la producción en masa pasamos después a la 3.0 en el 70 más o menos cuando usábamos la automatización y la electrónica para hacer procesos y ahora estamos entonces en la Industria 4.0 que es cuando las máquinas hablan entre sí generan información que se actualiza para tomar decisiones y depende de nosotros como centro sean modelos sostenibles y ya entonces vamos con todo esto a enfrentar el reto que tiene la humanidad que son las Megacities Megacities ¿por qué? porque el 2050 todas las proyecciones dicen que entre el 60 y el 70% de la humanidad va a vivir en la ciudad cuando vemos este gráfico entonces entra el concepto de eficiencia energética ¿por qué la electrificación de la movilidad? porque es más eficiente hacer el trabajo de transporte en un carro eléctrico que un carro de combustión interna carro de combustión interna usa combustible para transportar 30% de eficiencia entre el combustible y el desplazamiento carro eléctrico 90% de electricidad 90% 100% de electricidad 90% de eficiencia entre la electricidad y el desplazamiento ¿por qué los carros autónomos? sencillo si ustedes ven esa gráfica si todo el mundo tiene un carro el 80% de la vida útil de un carro es en el parqueo de tu casa y en el parqueo del trabajo todo eso es transformación vehículos son transformaciones que al final se quedan de posoleto en 10 años y todo ese material no encontramos como hacer reciclaje economía circular transformación energía emisión recuerden que reducción de emisión es el más eficiente entonces todo esto nos lleva al concepto de Smart Cities Smart Cities que toma en cuenta la eficiencia como hablamos eléctrica la sostenibilidad en edificios que toma en cuenta este criterio el manejo de residuos las energías renovables el transporte la seguridad y la inteligencia asociada a las personas en el tema de los servicios requirientes por nosotros todo eso envuelve unos seres humanos que necesitan nuevos skills y envuelve un reto de gobierno que se llama Smart Government porque todo esto cambia las reglas de gobernanza tecnológica ya para finalizar este último slide simplemente hacer un llamado a que todo esto que estamos hablando de sostenibilidad involucra un cambio de mentalidad por ende involucra que nosotros como capital humano debemos hacer un cambio mental debemos evolucionar de nuestra conexión con el entorno necesita que desarrollemos nuevos skills y necesita que el sector el gobierno el sector público y privado desarrolle nuevas capacidades todo eso para generar una economía o modelos de negocios sostenibles que tengan que ver con reducción de emisión que sean más sostenibles que sean más socialmente inclusives y que utilicemos esta tecnología disruptiva para hacer transformaciones más responsables y respetuosas con el medio ambiente y con el futuro que nos espera muchas gracias César gracias a ti por esta interesantísima intervención les reitero a todas las personas que nos están acompañando que tendremos un espacio habilitado para sus preguntas al final de las ponencias de nuestros panelistas vamos a conocer ahora un caso de éxito el de Macadamia la Loma y por eso nos acompaña a su presidente Jesús Moreno quien es cofundador y pasado presidente de las empresas Helados Bon además fundador de comida empresarial El Chef entre otras importantes empresas y se ha destacado por ser pionero en la aplicación de un nuevo concepto de negocio fundamentado en soluciones sociales y ambientales la sostenibilidad las innovaciones mercadológicas y las estrategias de negocios basadas en un sistema de franquicias y por supuesto la protección del medio ambiente cedemos la palabra ahora al señor Jesús Moreno adelante Muchísimas gracias por esta oportunidad muy buenas noches agradezco a los organizadores a los patrocinadores a la embajada de Inglaterra de la población Banreserva de verdad que me quito el sombrero ante los organizadores y a los patrocinadores de este evento así que muchísimas gracias vamos a a explicar el porqué la loma debo agradecer la invitación no solamente por la calidad de los expositores sino por porque me apasiona este tema gracias al pueblo británico aquí tenemos no solamente a la embajada actualmente el pueblo británico en el 98 me invitaron a hacer una exposición sobre un proyecto de macadamia que en aquel momento era un sueño era a través de un helado que estaba haciendo mi compromiso y motivando por la prensa como presidente helado a que se motiven a sembrar y que se generen gente haciendo lo que yo hoy estoy haciendo o sea que me comprometí me comprometió mucho y el el príncipe carlos en aquel momento cuando terminé mi presentación en la casa de un de un amigo de aljoniza pues me fue a felicitar y me pidió que repitiera la charla al día siguiente en la cámara jamaiquina inglesa y de verdad que me generé un compromiso en los comentarios que él me hizo y que hoy todavía agradezco este tema aquí está el problema a resolver con el modelo de negocio en macadamia de la loma pero quiero explicar por qué la loma por qué me 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 ha generado una huella tan fuerte la loma le voy a contar corto en mi niñez en mi niñez en San Francisco Macorí yo iba a panquear al río Jaya hasta casi los nueve años y ese era mi instrumento de diversión salí antes de los nueve años emigré a Santo Domingo cuando vine en mis primeras vacaciones a los 15 años encontré el río Jaya un hilito y lloré yo ¿dónde está mi río Jaya que yo panqueaba? que yo para que no conozca panquear se lo voy a explicar después porque no tengo tiempo pero panquear es un tipo de diversión en el río ¿y qué pasó? no me explicaron se deforestó la loma que te puela y ahí vino mi pasión tanto dentro de la de la de la de la como creando una soy presidente del Sorsal y Macadamia la loma que es el tema que hoy nos trata y este es una finca modelo que compramos que era hace 7 años como ustedes la ven totalmente degradada incluso en gran parte ni siquiera se daba el el ganado no podía ni siquiera pastarse los ciclos cortos se sembró de una manera intensa como pasa en gran parte de la montaña y el ganado ni siquiera lo le funcionaba ya esto y esto sucede aquí 7 años después como como se transforma como se cura esa loma esa montaña en San José de la Mata le llamamos sierra sierra que precisamente la cordillera es el tesoro más grande que tiene la isla y y así ahora mismo hay 130 pequeños medianos y grandes productores de macadamia recuperando curando montañas con biodiversidad cada día van a tener más variedad de árboles junto con la macadamia aquí tenemos andando un ejemplo de un pequeño agricultor hace un año una de las sequías que desde el 2014 han estado graves excepto en estos últimos días que ha comenzado a llover vemos como la secó todo incluyendo a mucha gente que tiene limón y otra variedad y como la macadamia se mantuvo verde como otro y otros rubros se baja la producción de macadamia con la sequía lógico pero no muere el árbol continuamos y aquí viene la gran pregunta para presentarle el modelo señores hay que alimentar el mundo verdad que si tenemos que comer todo pero como hacerlo sin destruir al mundo o al planeta ahí ahí está nuestra nuestro modelo de negocio como respuesta a esa pregunta cuál es el lo fundamental del modelo de negocio enfocado en la calidad pero una calidad con una visión mucho más amplia o sea no solamente es una industria moderna que está cerca de los agricultores para para que convencer a esos agricultores a que cambien de ser ganaderos o que compartan su ganadería estamos cerca instalaciones para competir con países de primer mundo eso es importante para la calidad no solamente eso y lograr la variedad de árboles investigaciones que han tomado décadas para evaluar adaptadas a la República Dominicana que tengan las variedades el porcentaje de grasa el sabor el color que le gusta a los mercados mundiales en base a eso que se hizo esos estudios pero no solamente calidad es eso es entregar una solución social en pequeños productores que no se queden fuera de esa un proyecto inclusivo y abierto para eso tiene un valor muy grande porque ahora mismo hay 130 productores que han recibido no solamente las variedades que hemos investigado sino han recibido todo el conocimiento de expertos internacionales que le ha llegado un know-how de primer nivel para que ellos aprendan a cultivar también entregamos empleos rurales calidad de vida diversificación de la economía de Zahoma suplidores educados eso en Zahoma pero también tenemos parte en Constanza Jarabacoa y Ocoja y algo en San Cristóbal pero ¿qué es lo que estamos entregando con un enfoque de nuestra enfoque de calidad una solución ambiental capta CO2 4 toneladas de CO2 al año conserve el suelo y los recursos acuíferos crea cobertura bosquosa y biodiversidad más con el modelo que estamos promoviendo que tengan árboles que sirvan de rompeviento y de biodiversidad porque como estrategia de negocio disminuye los ataques a las enfermedades aporta a habitar a más de 20 especies ese fue el primer estudio base que se hizo hace 2 años y hay que hacerlo ahora debe haber mucho más a habitar y cultivo con prácticas orgánicas ya la finca modelo es orgánica la del solsal también es orgánica y estamos buscando apoyo para que los 130 se certifique con orgánico pero la calidad también incluye prestigio marca país es la primera del caribe la loma la macadamia de mejor calidad en américa en australia le llaman la macadamia outsell others que una nuez que genera aspiracional mercadeo y a las marcas que lo usan a los países que lo usan de una manera planificada ayuda a vender a su país australia ahora mismo la imagen de macadamia hawai se ha vendido con la imagen de macadamia y suráfrica está también en eso y nosotros seríamos un gran aporte a la marca país y también promovemos el consumidor responsable es parte de nuestra comunicación la solución la solución del problema ambiental está en nuestras manos esa es parte de nuestra responsabilidad ahí vemos lo que llamamos una planta moderna ahí vemos todo cuidando un producto fino eso tiene que estar después que se rompe la nuez tiene que estar como una sala de cirugía porque es una nuez que que tiene 76% de grasa saludable las macadamia para mí va a ser una cosa y vemos también cómo esa cáscara nos sirve para ser una economía circular también para para generar las macadamias para mí va a ser una cosa de reforestación va a servir bien para el medioambiente y para cuidarnos a nosotros mismos aquí porque hay personas que veo que solamente a diario aquí sacan pinos sacan pinos pero nadie siembra y nadie reforesta para atrás por eso pienso que todas las personas deben comenzar a reforestar diría con unas macadamias porque al base de dejar dinero también es algo a largo plazo que también nos va a servir de reforestación para todos y para la comunidad y para ver si podamos cuidar el agua y los arroyos y los ríos nunca se había visto ni lo he visto yo en toda mi vida tengo 30 años recoger dinero del suelo como puedo enseñar y darle mi testimonio que este dinero se recoge del suelo no hay vuelta atrás le doy un consejo que siembra macadamia para que cuidemos el medioambiente ok ahí vemos antes de traer cuéntanos que tú estás haciendo de los 130 dando un testimonio y y educándolo siendo ganadero ha disminuido su espacio de ganadería y está y ha sembrado macadamia y lo vemos en plena sequía como sigue entusiasmado con su con sus árboles y está recibiendo ingresos en estos pequeños agricultores queremos agradecer el apoyo que nos ha acompañado el Banco Interamericano de Desarrollo GIZ el Banco Popular Adopem Plan Sierra porque este trabajo y muchas empresas que a través de Un Futuro para la Sierra se están integrando como CCN de la Casa Pastelería así que vamos a porque diríamos lo que estamos buscando que este proyecto sea abierto no solamente para transferencia sino abierto para que veamos que este es un problema de todo la cordillera la sierra o la loma como tú la quieras llamar el tesoro más grande que tenemos en esta isla así que aquí vamos a ver como también a esos pequeños agricultores en una biofábrica le enseñamos a fabricar su propio abono ya tenemos en la finca modelo una fábrica de abono y lo que queremos es que que en las 130 fincas hayan fábricas de abono vamos a ver algo simpático cuéntanos ¿qué tú estás haciendo allá arriba en Caramado? que estamos sacando el oxígeno a la madre sólida que la madre sólida son los microorganismos abundantes para hacer madre líquida y después el biol o sea abono orgánico también sirve para hacer el compost y activa esos microorganismos para que estén mucho más rápidos y eficientes porque a la raga ayudamos que la tierra no solamente la abonamos sino que aprenda su tierra a fabricar los nutrientes en un ambiente de biodiversidad en el suelo ¿por qué es importante esa biofábrica? porque así pueden bajar costo a la larga al principio tiene que aprender aprender baja el costo y está y además mejora su precio como orgánico como nos certifiquemos y hay una biodiversidad que va a permitir después vamos a hablar de la apicultura de muchas actividades positivas incluyendo la salud de ellos mismos y queremos asegurar que la generación de futura un programa que tenemos también de un futuro para la sierra enseñándole a los niños amar el medio ambiente amar su tierra y educarse y esa es parte de nuestro modelo de éxito aquí estamos también un ejemplo cuando traemos empresarios instituciones a compartir con los pequeños agricultores a comer con ellos a conversar como les dije ahorita buscar un modelo abierto donde podamos ser todos parte de la solución y algunas empresas que coinciden en su estrategia con la estrategia de nosotros también la podemos ayudar a que le sea más fácil las soluciones sociales y ambientales que hay demanda inmensa de esas soluciones así que vamos con aquí tenemos también otro grande aporte que el 80% de las mujeres que trabajan en la fábrica que son tremendas seleccionadoras de nueces tienen esa capacidad en el mundo entero no solamente aquí las mujeres y en la recolección esas mujeres son madres solteras que la estamos ayudando a que pueda criar a su a su a su niño siendo madres solteras recordamos nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos nueve creo que ahí ahí se ahí se pueden identificar estamos en además de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible en conclusión Macadamela representa un modelo único de sostenibilidad alineado a los objetivos de desarrollo sostenible o o de ese alineado al plan 2030 de la convención de cambio climático plan estratégico de convenio de diversidad biológica y sus 20 metas Aichi y a la estrategia nacional de desarrollo de la república dominicana invito también somos una oportunidad antes de terminar de buscar proyectos alianzas público-privado para buscarle soluciones a gente que están en las áreas protegidas y buscar alternativas con macadamia sembrando ciclos cortos por los primeros 10 años así que muchísimas gracias y vamos a disfrutar más sabor más bosque un modelo con este modelo que recupera montaña con su gente muchas gracias don jesús muchas gracias a usted por compartirnos su experiencia de hecho le comento que ya tenemos varias preguntas por el chat así que quede pendiente vamos a ceder ahora la palabra a Ginny Hensen que nos hablará un poco sobre el proceso de certificación de sostenibilidad 3R así que Ginny adelante perdón pero dice que yo no puedo compartir la 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 screen share while the others participating in sharing Jesús primero tiene que salir ok Jesús por favor y el equipo técnico también que nos de soporte por acá ok ok que tal ahora Ginny si perfecto un momento ya ahí lo tienen ¿verdad? sí sí bien un segundito perdón perdón bueno antes que nada gracias a todos los que nos acompañan estamos muy halagados de poder contribuir con este compartir por nuestra parte como sostenibilidad 3R venimos trabajando en apoyar a las organizaciones en su transformación hacia la sostenibilidad y en especial quiero quiero agradecer a Anabel que fue quien ha estado coordinando con nosotros desde un principio nuestra participación entonces tengo el honor de dirigir a sostenibilidad 3R a un equipo maravilloso de personas tan apasionadas como yo y nos dedicamos a apoyar a las organizaciones a identificar y a a trabajar para reducir su su impacto al medio ambiente entonces me voy a concentrar específicamente en dos herramientas que ofrecemos de servicio que son las basadas en la cultura 3R primeramente que fue la primera que lanzamos en el 2010 de la mano de la agencia de cooperación de Japón la la cultura 3R la adaptamos del pueblo japonés que hace 35 años más o menos tenía una crisis una gravedad en cuanto a su gestión ambiental y esa complejidad la simplificaron con una cultura de reducir reutilizar y reciclar y les digo aunque suena sencilla esa fue la base de una cultura que que creó hábitos hacia ir y regular lo que era ese caos que tenían en ese momento entonces arrancamos con los programas 3R primero en centros educativos también en comunidades en empresas públicas privadas y y ha sido muy bien acogido por ejemplo hay dos casos que del sector privado que podemos resaltar uno fue el caso del grupo universal que como ven en pantalla la verdad que ahí en el grupo universal Cristi Luciano fue nuestra gran aliada en cada empresa donde hemos trabajado siempre hay un personaje y no necesariamente tiene que ser el asignado a este tipo de trabajo porque las personas que trabajan apasionadamente con este tema que es coherencia para nuestro existir se suman con un entusiasmo tal que nos sorprenden muy a menudo y ese es el caso del grupo universal que implementaron el programa 3R en papel y energía porque el programa 3R se puede aplicar a todo lo que son los recursos desde energía agua calidad de aire o sea en el caso de ellos se especificó que era para papel y energía y miren que siendo una empresa que no es una industria porque una empresa que lo que mueve son papeles no genera esa cantidad de desperdicio donde se puede ahorrar mucho en base a lo que la gente desecha pero en este caso miren que ahorraron más de 44 millones de pesos con todo y que invirtieron en eficiencia energética 14 millones de pesos o sea la buena noticia fue lo que ahorraron y la rapidez con que recuperaron su inversión en la eficiencia energética otro caso también fue de la sociedad industrial dominicana que fue parte de un proyecto que auspicio el banco interamericano de desarrollo y de la mano de la asociación de industria lo implementamos en 45 industrias el caso de la sociedad industrial fue muy impactante porque cuando fuimos allá y personalmente yo fui acompañando a los auditores cuando fueron a hacer la primera visita ese proyecto consistía en primero hacer una visita una auditoría para crear la línea base luego unas capacitaciones a los ejecutivos empleados y luego un seguimiento entonces cuando fuimos a hacer esa auditoría noté que no tenían organizado su el lugar donde desechaban o sea que estaba todo mezclado bueno ellos acogieron lo que nosotros le compartimos con ellos que en realidad lo trajimos inspirados por lo que ya estaba haciendo Unilever una empresa global inglesa por cierto desde el 2010 que era ir a sus más de 240 plantas a nivel mundial a residuos cero en 10 años ya en ese momento se decía que residuos en una industria es sinónimo de ineficiencia nosotros llevamos esa y entiendo fuimos pioneros en el país en llevar esa filosofía a las industrias y que en vez de mirar el departamento de compras para buscar ahorros que miraran los desechos para analizar sus desperdicios en sus operaciones y ahí ver sus ahorros bueno fue muy considerable lo que se ahorraron y principalmente eso se debió a que muchos de una gran cantidad de sus desechos que antes eran una contingencia cuando se mandaban a desechar que inclusive había que llamar bombero o sea una inversión fuerte resultaron ser recursos que se vendieron o sea de ir a desechos que eran un problema resultó ser una entrada de ahí parte importante de sus ahorros y ese programa de las 3R terminó siendo inclusive premiado con producción más limpia en el 2013 la otra herramienta que queríamos destacar es lo que es la certificación de sostenibilidad 3R que promueve la creación de una estructura en la organización encargada de velar por la mitigación de los impactos ambientales que generan ya veníamos varios años o sea teníamos años implementando los programas 3R y las empresas empezaron a decir bueno yo quiero un logo yo quiero que me distingan yo quiero tener algo y en ese momento nos invitaron fuimos becados a Japón a través de la agencia de cooperación de Japón a un diplomado justamente de 3R y de reciclaje en estados insulares y llevamos una propuesta de norma de sistema de gestión ambiental parecida a la a la 14001 de la ISO y allá en Japón los expertos seniors la enriquecieron con la Eco Action 21 que es la que implementan en Japón y para mí fue un honor ver como tradujeron todo lo que llevamos a japonés y nos sentamos con ese panel de expertos y nos dieron una carta recomendando su implementación en el país y esa certificación está basada en los pilares de lo que es una gestión ambiental en residuos seguridad agua energía calidad de aire entonces tiene tres menciones bronce plata y oro y eso ayuda a las empresas a encaminarse a buscar superar su ruta para tener una gestión ambiental idónea empezamos en el 2017 con cuatro empresas y ya hemos entregado cerca de 50 certificaciones y les voy a hablar de algunas de ellas y como les digo estamos hablando de organizaciones sostenibles cuando hablamos de organizaciones no podemos dejar el sector público fuera porque si nos vamos a salvar cambiando y transformándonos a entidades y a personas más responsables con nuestro consumo todos tenemos que estar enfocados en esa misma dirección y por eso la certificación también tiene varios clientes que son del sector público por ejemplo empezamos con el sector privado la industria la mobilería la nacional fue la primera industria en certificarse logrando bronce en el primer año en el 2017 lo que ayuda a la certificación es a tener una ruta a un checklist qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer porque normalmente las empresas es nuestra experiencia no es tan claro de cómo lograrlo entonces si contratan una ISO por ejemplo le mandan el manual y ustedes mismos la empresa el cliente se tiene que encargar de hacer todo nosotros le damos la asesoría la asistencia técnica con auditores certificados internacionalmente cuando empezamos con mueblería la nacional ellos tienen alrededor de 600 empleados al año y el testimonio de ellos fue que ese aprendizaje para irse encaminando a la sostenibilidad en su sistema de gestión fue una enseñanza que se llevó a los hogares o sea la rotación bajó el empleado se sintió que esto no era un aprendizaje para que la empresa ganara más o sea el mensaje es para que todos ganemos y una data interesante es que la mueblería en el 2017 cuando iniciamos tenían desechaban al mes 40 toneladas de desechos y luego de implementar su sistema de gestión y lograr oro en un año apenas lograron bajar esos 40 toneladas de desechos a una tonelada ¿cómo se logra eso? analizando y auditando qué estoy desechando qué máquina no está funcionando bien qué proveedor voy a tener que cambiar qué puede ser reciclado qué puedo reincorporar en mi sistema y la verdad que nos llena de mucha satisfacción inclusive la mueblería nacional para tener una certificación uno necesita tener una gestión social y una gestión social no es una actividad es una relación ellos identificaron una escuela una escuelita cerca de su industria y ellos trabajan con ellos con esa escuelita que son como si tuviéramos en Japón los niños son hasta responsables de limpiar son responsables de los envases de leche bueno ahora con el COVID hay un impase porque se lo llevan a la casa pero hasta antes del COVID vaciaban sus envases de leche o de néctar lo limpiaban y limpios la nacional mismo los retiraba para que fueran reciclados o sea que no hay fronteras para la entidad para la organización que quieras que se vea comprometido a ser un modelo de sostenibilidad no termina con las con la con la industria tú lo llevas a donde tú estés entonces como empresa de servicio van reservas van reservas iniciamos con ello en el 2018 con sus tres oficinas principales y ha sido yo creo que la entidad que más ha invertido en su equipo o sea crearon la estructura porque la certificación obliga no a darle más trabajo a la misma gente sino a tener su organigrama tener o sea un equipo fijo para que así esté insertada las inversiones que hay que hacer en el presupuesto y que sean valorados los empleados no en base a que están haciendo algo extra sino porque están haciendo su función y en Banreservas crearon una estructura modelo y déjeme decirle que después de tres certificaciones en el 2018 el año pasado lograron 20 y eso solo se logra con un equipo que ya está preparado que está asumiendo un rol de responsable con todos los recursos entonces como instituciones públicas déjeme decirle que el Ministerio Administrativo de la Presidencia que es el responsable del Palacio Nacional donde es el techo de varios ministerios y oficinas públicas empezamos con ellos hace siete años con el programa 3R justamente por unos niños en la escuela que le decían a los papás que había que reciclar y tal y la mamá que fue nuestra aliada en el Palacio nos llamó para llevar los programas 3R allá implementaron los programas 3R y les voy a decir como testimonio la primera reunión que se hizo consolidando al equipo gestor de todo el Palacio Nacional cuando llegaron los encargados de los directores de recursos humanos se intercambiaban tarjetas de presentación pero ustedes no se conocen no nunca hemos tenido un programa mancomunado entre todos yo como con el mismo techo ustedes nunca vaya me dios la basura los ha unido a ustedes y el programa 3R fue un éxito y en 2018 el Palacio Nacional logró su certificación oro la más alta distinción y ya este este nuevas autoridades ya asumieron ese mismo compromiso lo cual nos llena de muchísima satisfacción el que el Palacio Nacional sea el ejemplo para todo lo que sean las instituciones públicas y como pequeña empresa esta Fumicontrol que es se certificó primero bronce en el 2017 logrando bronce al año siguiente perdón bronce primero logrando plata en el 2018 y ha estado trabajando en la plaza donde está su sede para que la plaza entera se suma a ese compromiso o sea miren que belleza como eso se contagia y compromete a todos de que donde sea que uno esté todos somos responsables entonces tengo por último concluyendo déjame ver si se pasa bien aquí un bien 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 Nos reportan que no se escucha, Jenny. Ah, perdón. Ok. Vamos a iniciarlo. Gracias por decirme. Espérate, espérate. Ok. Estaba preparada para que eso funcionara. Ay, perdón. Cuando vaya a compartir, comparte el sonido también. Sí. Ups. Sorry. Vamos para allá. Quienes van a escuchar es el señor Jorge Simbello, gerente general de una de las principales navieras del mundo. Y para nosotros Jorge habla tan elocuente. Inició certificando su empresa pensando que iba a lograr oro. No logró oro porque su oficina está en un edificio alquilado. Y tuvo que entrar en conversaciones con los administradores del edificio para que se lograran certificar todos. Y lograron la oro, afortunadamente. Así que voy a compartirle el video de las palabras de Jorge. No, no tenemos sonido todavía. No, no, perdón. Perdón. Stop share. No, 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 no. Si no, podrías compartirnos un link para acceder al video. Un link a través del chat para entonces poder ver el video, aunque sea cuando finalicemos las intermisiones por acá. Ah, ¿cómo? Perdón, ¿qué me dices? ¿Podrías compartirnos un link con el video en el chat para verlo, aunque sea después, cuando terminemos la actividad. Ah, espérate que ya creo que hice lo que tenía que hacer. Ok, veamos. Creo que ya lo logré. Ahí está bien. No, no escuchas, escuchas. Yo lo voy a compartir. Bueno, pues nada. Voy a concluir entonces apenas comentándoles que Jorge Sinbello sencillamente estaba resumiendo todo lo que habíamos compartido, pero creo que ya he expresado todo lo que tal vez quisiera expresar. Lo importante, y reitero, es que la certificación es un sello que garantiza que la entidad está cumpliendo con las leyes vigentes. Que no lo hace la ISO 14001, por ejemplo. Y eso es lo importante, eso es lo que nos agrega valor a todas las entidades que están certificadas. Aparece que Anabel lo tiene. Sí, ahí escuchamos. Ya. Gracias. Certificar a la empresa bajo una norma internacional en materia medioambiental significa ser transparente a lo interno, significa adoptar un estándar como guía como proceso de aprendizaje en la implementación y también significa un proceso de publicidad, de reconocimiento hacia afuera sobre un determinado estándar para que los asociados de negocio entiendan que estamos bajo ese propiamente estándar que nos certifica y nos garantiza un determinado proceso. Transparencia y responsabilidad. Un proceso de certificación en materia medioambiental requiere de un esfuerzo adicional por parte de los empleados trabajo en equipo, trabajo responsable en equipo y trabajo transparente porque es identificar cuáles son las partes que afectan al medioambiente y las partes en las que hay lugar a mejoras en lo que hace a reducir, reutilizar y eventualmente reciclar. Hoy en día los principales retos que uno con algo paradójicamente tarde pero innovador los principales retos es la concientización de la gente un cambio paradigma. Hoy producir algo no es simplemente tener en cuenta un costo de producción hay que tener en cuenta en ese costo de producción el impacto ambiental y la concientización en el cambio de mentalidad la gente fue tal vez el mayor reto que tuvimos. fue un cambio de mentalidad rotundo, cambio no solo de mentalidad y físico. Controlar las entradas, reducir las entradas, los insumos que utilizamos para dar nuestro servicio controlar de qué manera usamos esos insumos reduciendo y reutilizando y también controlar las salidas, las salidas en lo que hace a nuestros desechos separación de residuos, un cambio cultural, un cambio cultural integral en toda la empresa. Absolutamente la recomendamos, no solo la recomendamos sino en mi punto personal mi punto de vista personal es que ya estamos tarde, esto debería ser algo obligatorio a nivel empresarial. Necesitamos y debemos ser conscientes del impacto que generamos con nuestras actividades día a día y tenemos que integrarlas a nuestra vida y evaluar sus consecuencias. Bien, pues muchísimas gracias por el apoyo técnico Anabel y nada, gracias a ustedes, aquí concluyo y les reitero somos de la misma tribu, los que organizaron este evento, la embajada inglesa, las Naciones Unidas, yo creo que todos estamos en el mismo bote y todos estamos empujando para allá, ahí es un buen momento, muchas gracias. Así es Ginny, muchísimas gracias por esta intervención. Vamos ahora a tener unos brevísimos minutos con algunas preguntas, voy a empezar, vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué ejemplos locales en República Dominicana tenemos de economía circular y responsabilidad extendida? Esta pregunta la hace Ángela Díaz. Bueno, si me permiten, en cuanto a economía circular, como el plástico está tan satanizado y muchas personas siempre esperan que uno lo siga diciendo que no se puede el plástico, yo tengo que hablar de una empresa que sí hace el círculo completo, la empresa es Novo Plus, que también es Duralon, uno no ve en la calle un pedazo de silla, un pedazo de mesa, un pedazo de cubeta, y no lo ve porque hay un mercado. Y esa gente está recibiendo todo y volviéndolo a hacer, eso es lo que debería de ser la prioridad y lo que debe de hacer toda entidad que está produciendo plástico para consumo, para empaque. O sea, ¿qué se puede hacer? Y si el empaque no se puede, pues hay que rediseñarlo. O sea, que yo lo que quiero es que se sepa que hay ejemplos en nuestro país de economía circular con lo que es el plástico. Esa era una intervención que quería aportar. De acuerdo. Inca, tenemos una pregunta que me parece serías tú la más indicada para responderla. ¿Cuál ha sido la posición de la Oficina de Naciones Unidas de República Dominicana y las expectativas futuras ahora que fue promulgada la nueva ley de coprocesamiento y valoración de residuos? Excelente. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero de todo, por supuesto, aplaudimos que por fin el país cuenta con este marco legal, marco legal integral para avanzar hacia esta gestión integral de residuos sólidos. Claramente también está dando la base, digamos, una seguridad jurídica legal para impulsar incluso iniciativas desde el sector privado, desde diferentes actores pro-economía verde, pro-economía circular. Claramente ningún marco legal es perfecto, pero, por ejemplo, este marco legal tiene algunos elementos, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, que es un antes y después. Entonces, en este sentido, que posibilita, por ejemplo, los requerimientos que los que están, digamos, contaminando, dando un impacto negativo, también tienen una obligación de mitigar esta dimensión. Entonces, ahora claramente es aprovechar y la puesta en práctica el gran reto. Yo creo que lo que tanto el ministro como yo en nuestras intervenciones mencionamos, poner en práctica y aprovechar esta hoja de ruta de producción y consumo sostenible que ha sido trabajado por meses entre diferentes actores. Es una de las maneras como podemos impulsar, digamos, acciones contundentes hacia la aplicación en el espíritu de la ley. Así que yo creo que definitivamente es un antes y después. También vemos una oportunidad con este marco legal de impulsar algunas iniciativas de economía circular bien importantes, por ejemplo, en el marco de esta plataforma de rescate Osama, que llevamos trabajando desde hace ya casi más de un año con el trabajo de limpieza de ríos. Por ejemplo, ahí varios actores han estado esperando, digamos, también esta puesta de marcha de esta ley para también impulsar, digamos, acciones complementarias que permiten el reuso y reutilización de diferentes tipos de residuos. Así que un antes y después y ahora aplicar. De acuerdo, continuemos con las demás preguntas. Pregunta para Gini. Karina, si me permite, por favor. Claro, adelante, ministro. Claro que sí, adelante. No, solamente quería reiterar sobre el aspecto relacionado con la promulgación de la ley de residuos sólidos, que primero la ley le otorga al Ministerio de Medio Ambiente una nueva facultad a la cual este ministerio realmente no estaba preparado, como es la de agregar ahora todo el tema relacionado con los residuos sólidos. Entonces, la ley le otorga un plazo de seis meses a este ministerio para la emisión del reglamento complementario de aplicación de la ley. Y en ese sentido, quiero ponerlos al día sobre lo que hemos estado haciendo. Por un lado, estamos afinando lo que tiene que ver con la nueva estructura de este ministerio relacionada con este aspecto. Y por otro lado, vamos ahora en el mes de fines de noviembre y comienzo de diciembre, vamos a anunciar públicamente un cronograma de actividades que va a dar participación a todos los actores y sectores relacionados con este tema para involucrarlos en lo que es la redacción y la propuesta de reglamento que vamos a tener. Por lo tanto, a fines de este mes o comienzo del mes de diciembre, vamos a informar ese cronograma porque definitivamente esta ley fue el resultado de un amplio esfuerzo del sector privado y, por lo tanto, nosotros estamos conscientes de que tenemos que llevar este camino conjuntamente con el sector privado. Muchas gracias, ministro. Vamos a darle ahora la palabra a Ginny, que tiene una pregunta por acá. ¿Se toma en cuenta la cadena de suministro como criterio de la certificación 3R? Se toma en cuenta todo lo que es la operatividad de la organización. Todo lo que entra, todo lo que sale y cómo utiliza y maneja todo lo que es el pilar de un sistema de gestión, que son residuos, que son la salud y seguridad laboral, la energía, o sea, el consumo de combustibles fósiles o la eficiencia energética. La gestión social también se valora. Una empresa no puede ser certificada si no tiene una gestión social, que vuelvo y reitero, no son actividades puntuales, sino un programa. Y lo que es la calidad del aire y, por último, el manejo del agua. O sea, esos son los pilares de un sistema de gestión. De manera que todo lo que entra y es que hacer de la operatividad de la organización es valorado, lleva registro y lo que no se registra no se mide y, por ende, no se puede administrar. De acuerdo. Tenemos una pregunta para el señor Moreno y dice por acá Ángela Díaz que cuáles obstáculos se le han presentado en los inicios de su proyecto y también alguien más nos colocó en el chat que quería saber si se podría desarrollar un proyecto como este, como Academia, en el sur profundo. Bueno, el obstáculo diríamos que más tomó fuera el iniciar la prueba. Para iniciar la prueba de la variedad necesitábamos tener una pequeña fábrica, procesarlo y venderlo, pero no había mercado. Entonces era intentar venderlo, hacer esfuerzo y pasamos años en eso y ya gracias a Dios hay un pequeño mercado y ya hay volumen para exportar. Pero pasó mucho tiempo invirtiendo en equipo una pequeña fábrica de Santo Domingo antes de llevarla a San José de la Mata. Y sobre el sur profundo, hemos hecho investigaciones, pruebas en Polo Barahona que no fueron positivas. En Pedernales hay algunas tierras que se han sembrado. Están mejor que la de Polo. En Haití, cerca de Pedernales, en San Vanzón Beach, ahí encontramos una tierra ideal, increíble, que está pegadito a Pedernales, o sea que se puede seguir investigando. Y ahí se está dando muy bien. Ahí le hicimos una donación a cientos de productores de café en esa montaña alta de San Vanzón Beach. Pero en donde más, hay que seguir investigando. En Azoa hicimos investigaciones también y no calificó. Necesitan suelos muy especiales. Necesitan arenosos y profundos y una temperatura que baje de 18 grados una cantidad de veces al año y que no llegue a cero, pero que baje de 18 y que en el día suba de 28 algunos días al año. O sea, son unos climas muy perfectos y gracias a Dios lo tenemos. En San José de la Mata, en los montones, hay buena tierra. En parte, en algunas zonas de Jarabacoa, en algunas zonas de Constanza, de Ocoa, hasta ahora. Hasta ahora lo vemos. Incluso en Alto Mayor, Luis Crao hizo pruebas de macadamia antes de incluso nosotros sembrar. Por cierto, Luis Crao, hay que reconocerle, que fue el que promovió en el Plan Sierra traer las semillas, el huracán David. Pero en el sur profundo no hemos dado realmente. Hicimos un gran esfuerzo y hasta compramos finca en Pueblo, creyendo que es una prueba que se hizo ahí. Pero hasta ahora no hemos encontrado en San Cristóbal. Se da algo, pero no atrevemos. Tenemos que buscar algo que ese pequeño agricultor pueda vivir. Vivir de eso, como lo está haciendo en San José de la Mata, en Constanza. O sea, que está en el sur profundo, todavía no. Excepto en la zona de Saban, Zumbi, en Haití. Zonas que califiquen, no lo hemos logrado. Muchas gracias, don Jesús. Tenemos otra pregunta por acá para el ministro. Dice, ¿cuáles son las herramientas y o programas establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente para acompañar a las empresas a integrar prácticas sostenibles dentro de sus modelos de negocios? Sí, como señalé en mis palabras, aquí en el Ministerio de Medio Ambiente existe un departamento de política de consumo y producción sostenible. Este ha sido el departamento que hasta el momento ha estado orientando a los interesados en desarrollar programas y proyectos. Pero nosotros vamos a dar un paso adicional y es que vamos a crear la oficina de negocios verdes y sostenibles. Porque me parece que tenemos que unificar esfuerzo en distintas áreas de este ministerio para tener un criterio más uniforme y coherente en este ámbito. Por lo tanto, les invitamos a los que entiendan y crean que pueden venir acá a hacerlo y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, señor ministro. Veamos si tenemos otras preguntas para acá. ¿Cuáles son? Bueno, ya está, la leímos. ¿Cómo la sociedad civil puede involucrarse activamente con respecto a la futura reglamentación que debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente sobre la nueva ley de coprocesamiento y valorización de residuos? Preguntan por acá. Sí, muy buena pregunta. Y pienso que puedo informar que nosotros vamos a generar unas mesas de, digamos, no tienen nombre todavía, pero son unas mesas de concertación en distintos ámbitos y en distintas áreas. Por ejemplo, en el área de reforestación tendremos una. En el área de gestión ambiental, otra. Entonces, lógicamente, como dije anteriormente, en este tema de los residuos sólidos, vamos a publicar un cronograma de actividades que tendremos para llegar a que finalmente podamos tener este reglamento. Les invito a los que nos están escuchando a que se mantengan atentos a las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente, que oportunamente a fines de este mes vamos a estar publicando esa hoja de ruta que nos va a llevar hacia este reglamento. Y les invito a que puedan, pues, darle el debido seguimiento, aunque también, por otras vías, también haremos llegar estas informaciones. Dicho sea de paso, debo informar también, aquí en el Ministerio de Medio Ambiente existe una oficina que se llama, una dirección que se llama Dirección de Participación Social. Ahí, en esa oficina, se encarga de darle seguimiento a las distintas organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esa oficina, esa dirección de participación social va a tener un rol clave y determinante en estas mesas que vamos a hacer, por lo que oportunamente, pues, pueden hacer contacto con esta oficina para que le pueda dar las informaciones del lugar. Muchas gracias, Ministro. Yomaira, nos gustaría saber si tienes alguna exhortación final para todos nuestros panelistas. Y al igual, César. Bueno, la exhortación es a informarnos, como muy bien ha dicho el Ministro. Creo que la mejor forma de participar es con un nivel de información. Y ahora no hay excusas. Hay eventos como este, que felicito a los organizadores por pensar en un tema de innovación y de mucho interés para la población. Están las redes sociales. Hay constantemente campañas de sensibilización en algunos programas de radio, de televisión y en las mismas redes sociales. Así que ya no hay excusa para no estar informado. Una vez informado, la participación es muchísimo más eficiente. En estos procesos como la reglamentación de la ley de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamientos, si la descargamos y sabemos cuáles son las obligaciones, las atribuciones que están a cargo de cada una de estas entidades y de nosotros como ciudadanos y consumidores, pues la participación en esas mesas técnicas será mucho más fácil. También empoderarnos del cumplimiento de esto que vemos acá, que son de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todos hay tareas que podemos hacer nosotros, desde casa, desde la oficina, desde la escuela. Así que nosotros a las órdenes en Green Energy Dominicana para apoyarle con esta visión. Muchísimas gracias, Jomaira. César. Sí, bueno, ya aprovechando ya para cerrar, simplemente agradecer nuevamente por tan interesante intercambio de conocimiento, enriquecedor para todos. Hacer un llamado a la conciencia personal de cada uno de nosotros, recordar que todo es energía, todo es transformación de materiales de la Tierra. Volver a hacer un llamado, nosotros como isleños, tenemos una conexión especial con la Tierra. Vamos a recordar quiénes somos, de dónde venimos. No tenemos recursos energéticos explotables. El único recurso que tenemos es nuestra Tierra. Recordar nuestra conexión, ver el tema ambiental y cambiar nuestro estilo de vida. Hacer conciencia en cada uno de nuestros hogares, en nuestra huella ecológica, en nuestra forma de obrar, porque es desde dentro de nosotros, cada uno, que vamos a lograr el cambio. No podemos exigir que un tercero haga el cambio por nosotros, porque nunca va a haber un resultado óptimo. Entonces, simplemente hacer un llamado a que veamos nuestro estilo de vida, a nuestra conexión, a ser innovadores. Gracias a Dios estamos viviendo una época tecnológica, histórica, donde tenemos acceso a información bastante y tenemos acceso a tecnologías que nos pueden ayudar a nosotros mismos a generar el cambio desde nuestro ecosistema y de ahí permear a los demás, a generar un cambio en lo que es la forma de nosotros hacer las cosas. Así que, muchas gracias por la invitación y como siempre, a la orden para, como decía Ginny, seguir siendo del grupo de la comunidad de apasionados de Totem. Muchas gracias, César. Vamos a ceder la palabra ahora a Sharon Snavel, de Global Shapers Santo Domingo, actual curadora, quien tendrá unas palabras de cierre de este encuentro. Adelante, Sharon. Gracias, Karina. Primero, agradecer a todos los que nos acompañan esta noche desde Global Shapers Santo Domingo. Nos sentimos sumamente honrados de formar parte de esta iniciativa, la cual se encuentra alineada con una de nuestras tres áreas de impacto a nivel mundial de acción climática y sostenibilidad, donde buscamos a 2021 poder movilizar al menos a un millón de personas a nivel mundial para que tomen acción climática. Queremos agradecer a todos los que formaron parte de la organización de esta conferencia, a la Embajada Británica, a Chifny, y su asociación de egresados. Y asimismo, al ministro Orlando Jorge Mera e Inca Matilda por sus palabras de apertura. A la señora Ginny Haes y al señor Jesús Moreno por compartir tan galiosas experiencias con todos nosotros. Y a Yomair y a César por sus exposiciones sobre la importancia de la digitalización y la tecnología disruptiva en temas de sostenibilidad, así como esa necesidad latente de desarrollar nuevas habilidades que nos permitan tener una relación más sostenible con nuestro entorno, tanto a nivel personal como empresarial y gubernamental. Y al fin y al cabo, es como dijo la señora Ginny, todos estamos en el mismo bote. Y desde Globoshapers Sato Domingo esperamos poder seguir colaborando en el desarrollo de iniciativas que nos permitan seguir avanzando hacia modelos de negocio cada vez más sostenibles. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y seguimos con las puertas abiertas para seguir colaborando. Buenas noches. Gracias, Sharon, por estas palabras de agradecimiento. Anabel, finalmente, tienes palabras para nosotros. Tu micrófono está en silencio, Anabel. Bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos los participantes, a los panelistas. La verdad que sé que será de mucho provecho para todos nosotros en lo adelante. Y recuerden completar la encuesta al final de esta sesión. También darles las gracias a todas las organizaciones que apoyaron este evento ya mencionadas como Shibinning Alumni Association, la Embajada Británica, también la Fundación Madre y Maestra, Global Shapers y demás aliados, Prishan y PNU. Muchas gracias a todos y excelente. Gracias a todos por habernos acompañado, señores. De este modo, concluimos este encuentro virtual. Cualquier pregunta, sé que Anabel quedaría en la disposición para hacer el enlace con nuestros panelistas. Así que quedamos a las órdenes. Este evento también quedará guardado en YouTube para los que deseen verlo posteriormente. Así que gracias a nuestros panelistas por dedicarnos este tiempo y gracias a todos los que se tomaron estas dos horas y quince minutos prácticamente acompañándonos. Es todo un reto para un evento virtual, pero valió la pena. Así que buenas noches a todos. Ok. Y también destacar la participación del señor Orlando Jorge Mira, ministro, y también del embajador. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias.